Hola queridos alumnos, le habla su profesor Mario, espero que se encuentren todos bien en casa, como también su familia y por supuesto hay que cuidarse mucho en estos momentos que estamos viviendo de pandemia. A continuación les presento el taller de Cueca que se va a realizar durante este periodo en la escuela que lo vamos a hacer de esta forma a través de esta plataforma online y enviándoles unas cápsulas donde ustedes van a poder aprender cada día sobre la Cueca. Les voy a dejar un powerpoint donde lo pueden analizar, revisar, donde habla principalmente de la historia de la Cueca, sus orígenes, los pasos básicos de la Cueca y su vestimenta principalmente. Les envío un abrazo gigante, cuídense mucho, protéjanse en estos tiempos que estamos viviendo. Un abrazo grande, los quiero mucho y os hagan un abrazo. Adiós. Amor de amor, mi idolatría y después mi pasión, mi vida de noche y vida, déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amor, qué colito te doy mi vida para que no llores. Es la consentida mi vida, amor de amor de Dios Para que hoy no decidí, yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida, yo iré contigo Es la consentida mi vida